San Nicolás Fuertemente custodiado por elementos del ejército y de la policía nacional llegó a las oficinas departamentales del consejo supremo electoral el material que se utilizará este próximo fin de semana en el proceso de verificación La policía nacional está disponiendo de todos sus medios para resguardar lo que es el orden y la seguridad y el traslado del material hasta que llegue a su destino de cada municipio Ya se distribuyó a los municipios, como ustedes pudieron verificar ya los muchachos el día sábado a partir de las 4 de la mañana se comenzarán a mover a cada centro de votación 210 catálogos de verificación para cada centro de votación 210 padrones electorales para cada centro de votación cada paquete contiene catálogos de cambio de domicilio y su padrón electoral de la gente que aparece lo que no aparece van a ser incluidos al padrón electoral Como parte del cumplimiento del calendario electoral este fue distribuido hasta las oficinas de los consejos electorales municipales a la vez anunciaron la apertura de más centros de verificación en todo el departamento Van a haber un aumento de juntas receptoras de voto, estamos hablando de unas 12 a 16 juntas a nivel departamental ya se va a dar más, después de la verificación ya se va a conocer dónde van a aumentar las juntas receptoras de voto ¿De qué hora a qué hora se va a abrir cada una de las juntas para que la población pueda asistir a verificar? De 8 de la mañana a 6 de la tarde, el día sábado y día domingo El Consejo Supremo Electoral estará realizando verificación este fin de semana en todo el país para que usted acuda a conocer si aparece o no en la junta de votación donde siempre lo ha hecho y si realizó cambio de domicilio, también debe reportarlo Imágenes de Jairo Leiva, en Estelí, reportó Jimmy Alvarado